Interpretación gráfica del movimiento rectilio uniforme Vamos a hacer un ejemplo De un niño Vamos a hacer una gráfica Tiempo, espacio ¿Vale? Y vamos a hacer un niño que va al colegio Un niño va al colegio Que ahora sale al colegio A la OSI Venga, vamos a poner que sale a la OSI Vamos a poner La OSI 5 La OSI 10 La OSI 15 La OSI 20 La OSI 25 Y la OSI 30 Y luego en el espacio Vamos a poner que el colegio está A un kilómetro 200, 300, 400, 500 metros 300, 300, 900, 1000 1000 metros Y el niño sigue este recorrido Atención 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 al niño Que lo vas a flipar Vamos a estudiar el recorrido que hace el niño Vamos a ver El niño aquí se mueve De su casa al colegio Pero ¿Qué pasa? Que se le olvida algo Y vuelve a su casa Coge lo que sea Va Seguramente Va aquí Son 800 metros Y se queda parado 5 minutos Seguramente esperando a su amiguito Y luego llegar al instituto Entonces tú aquí puedes definir Voy a poner intervalos Aquí voy a poner A B C D E F Y voy a ver El tipo de movimiento Que lleva en cada uno Vamos a ver De A a B Tiene Tiempo inicial Las 8 Tiempo final Las 8 y 10 Espacio inicial 0 Espacio final 500 Entonces puedo calcular La velocidad Que es el espacio final Menos el inicial Partido del tiempo final Las 8 y 10 Menos las 8 Entonces recorre 500 metros En Lo voy a poner en segundo Son 10 minutos Que son 600 segundos Entonces el muchacho Va a una velocidad Tremenda De 0,63 metros Por segundo Entonces la primera Pues ¿Qué es lo que se hace?